Bueno, ahora que te tenemos aquí, entonces, tú que has estado viendo a la generación que sube, ¿tenemos algún otro nombre con el que ilusionarnos? ¿Hay alguien por ahí que dices, como si no quieres dar nombres porque no te quieres mojar? Pero, ¿ves que vienen cosas...? Mira, conozco más del juvenil, los que están en la etapa juvenil... ¿Que serían los del Víctor Valdés? Los que están con Víctor Valdés, alguno que ha subido este año a Barça B, son los que más puedo ver. De esta generación, te diría que Ilash Moriba es un jugador que tiene una pintaza, es un jugador interior, ¿vale? Es un tío como yo, es cada vez juvenil de primer año, juega a fútbol una pasada, tiene una personalidad fortísima que eso le ayuda muchísimo, tiene unas condiciones físicas espectaculares, este chico va a ser profesional seguro, en mi opinión, profesional y de nivel seguro. Barça, muchos años, tío. Pero viendo tu carrera, por ejemplo, o tu progresión en el Barça, claro, hay muchos factores que ellos se escapan. O sea, se escapan, en tu caso fue la lesión, pero estamos hablando de que no hay un control total de la carrera, por más que seas un figura, ¿no? No hay, no hay. Luego hay algún chico, por ejemplo, Jandro, que este año está en el Barça D, que es primer año de amateur, que también está muy bien, de los que yo conozco especialmente. Hay un jugador que a mí me gusta, Arnaud Tenas, portero del juvenil, que no tiene una altura muy alta, pero es tipo Víctor Valdés, digamos, una persona espectacularmente arrolladora, juega pies derecha-izquierda, la pone... O sea, que hay mimbres. Hay mimbres, y otros tantos, ¿eh? Lo digo por aquellos que decían que el modelo cantera del Barça se estaba desmontando, tú sigues viendo que el talento sigue habiendo en la cantera. Quizás lo que hay que hacer es reconectar un poco el primer equipo con el Barça B y el juvenil, quizás. Bueno, hacer que ese vínculo sea más potente, ¿no? Hay un efecto generacional, seguro, seguro, estoy convencido. Hay un efecto de necesidad del Barça. Cuando no se ganaba nada y subían jugadores de la cantera, a lo mejor se exigían más títulos. Está bien, pero se querían títulos, pero es que ahora es casi una exigencia. Después de lo que se ha ganado en estos 15 años... No, no, es que ahora la exigencia es títulos y jugar bien, porque yo es lo que te digo. Y claro, añádele cantera y tal, que es que es una realidad. Claro. Bien, yo compro el paquete entero, pero el paquete entero es dificilísimo. Claro. Y el Barça hace muy bien las cosas, y ahora hay un mercado donde te pican jugadores, que es cuando hacen 16 años, donde a lo mejor está bien, y te cogen, no sé, Pablo Moreno, que está en Italia, o se te va... Pues el chico está en el Paris Saint-Germain, ¿no? El Simons, ¿no? Sí. Que seguramente es un muy buen poblista, no sé si era para el primer equipo de Barça, no lo sé, no lo sé. Y otros tantos que se te van, ¿no? Eric García, que está en el City... Claro, es que tú no puedes retenerlo a todos. A todos, claro. Entonces retienes a los que tú crees que puedes. Y Lash, por ejemplo, Barça ha hecho un esfuerzo enorme, Lash Moriba, para retenerlo. Era cadete, jugaba con el juguete ya el año pasado. No sé quién es. Bueno, pues... ¿De qué postre no juega? Este chico. Ah, el que me decías el... Ah, vale. Interior. Bueno, no todos puedes hacer la apuesta. Entonces, claro, ahí a veces algunos que son muy importantes viene a un club y dice, hostia, un millón de euros por un chico de 15, 16 años. Es una locura. Bueno, están diciendo su patrición ahora. ¿Y qué haces? ¿Lo mantienes? ¿No lo mantienes? Te vienen a llevar... Es que es muy difícil. Entonces, entre esto y que a veces los entrenadores tienden a mirar lo suyo, pero es que este año va al verde Carlos Pérez, titular. Muchísimos partidos. A Anshu, titular. A Rakidis no juegas. Está jugando Artur. Traes a De Jong, De Jong que es un pasote. Es que igual ha cambiado el mismo. Es que no sabemos. A nivel futbolista, por ejemplo, en tu caso, el entorno familiar. ¿Qué papel juega para que mantengas los pies... O sea, en tu caso... En mi caso... O tú ya los tenías bien. O sea, claro. Bueno, yo he tenido suerte de tener a la familia que siempre me ha acompañado. Pero en mi caso, yo recuerdo la preocupación de mis padres y de verdad era que no cambiara. Daniel, esto está de muy bonito, pero la preocupación de verdad es que... Que sea siendo tú. Sí. Esa fue su preocupación y desde el minuto uno. Cada caso es distinto. He visto de todo. Pero es importante. O sea, tú cuando entras en el vestuario del Barça y ves a todos los jugadores y ves un poco la vida que lleva cada uno porque me imagino que tenéis un poquito más de acceso. Sí. Sin decir nombres, pero sí que ves a algunos que dices, uy, este va un poco descontrolado. Sí. O quizá viene de una cultura o viene de un... No todos venís de la misma educación. Quizá no todos tenéis el mismo núcleo familiar. Es así, es así. Mismas posibilidades económicas incluso. Entonces quizá... Es una realidad. Es una realidad. La familia está para... Y el entorno está para proteger a esta persona. Claro. Y si ponemos el caso de Ansu, por ejemplo, está la familia. Que es un riesgo. Es un caso que tenemos más de actualidad. Bueno, es que tiene 16 años, está 17. Está en el Barça. No está en ese equipo con todo respeto. Es que es Barça. Mirad que mundialmente. Todo el mundo lo conoce. Si hay preguntas en Inglaterra sabes quién es Ansu Fati, lo conocerá. Claro. Seguro. Bueno, pues... Hay que proteger esto. Pero proteger muchas veces es dar un paso al lado. O sea, a nivel profesional pues solamente que ceder la gestión de la carrera de este chico no te digo el caso, pero dar un paso. Yo protejo, yo te ayudo, yo te acompaño, pero mejor yo no me pongo tanto porque no domino según qué cosas. Claro. Bueno, es... O sea, que la familia tiene que tomar un lugar pero quizá hay que buscar la ayuda de alguien que sepa gestionar este tipo de situaciones. Yo creo que está para filtrar a la familia en casos de esto. Está para filtrar, acompañar, filtrar y proteger. Esa es mi opinión. ¿El Barça tiene algún tipo de asesoría o protección o recomienda cosas? Tipo, no sé, cuando firmáis un contrato importante, oye, pues habla con este bufete de abogados para la pasta o habla con este tío para el tema social. Para mí, en ese momento no. Vale. Y no lo he visto en ningún club. O sea, que tú firmas el contrato y te espabilas. Cuando vemos estos temas fiscales con algunos jugadores y tal, es porque cada uno se tiene que espabilar, digamos. Claro. Lo digo porque no sabéis de estos temas. al final, por eso tenéis que... No sabéis nadie. Claro, os plantan toda esta morcerá y ¿qué hago? No sabe ni la legalidad de... De lo que firmas. Digamos, un convenio colectivo que tú tienes, es que no lo sabes. Claro. Cuando está llegando es que no puedo saberlo. Pero es verdad que de algún modo, por ejemplo, si yo no lo veo como un conflicto de intereses, si el propio club te dice invierte en no sé qué y luego la inversión no va. Ah, bueno, quizá no invierte en no sé qué, pero llama a esta consultora, digamos, o llama a este grupo asesor y que ellos te digan lo que tienes que hacer o que te lees las opciones. Te digo cómo funciona. Tú pisas un vestuario profesional, estás llegando tal, te entra tu primer dinero y hablas con los compañeros. Ah, pregunto. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Tú esto, tú aquello, tú cual. Y ahí hay un rollo. Y ahí es donde tú generas tu propio entorno. Vale. Muchas veces. En un vestuario como el Barça, o sea, tú entras cuando entrenas, claro, no sé si entras como un poco, hay 20 tíos ahí. Bueno, entras con respeto. Claro, y te encuentras que está Deco, Ronaldinho, Belletti, Víctor Valdés, Etof. cuando esta gente ve una cara nueva a entrar, ¿vienen todos a saludarte o no? ¿O te saludan dos y luego vas saludándote con los demás? Hay quien es muy... que te abraza el primer día y hay quien es un poco más y está en el año pasado. ¿Sí? ¿Te ha abrazado? Sí, sí, sí. El año una pasada. Claro, es que era así. O sea, no era fake. Yo me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde vives? Está en Figuera, está aquí en Paralada, tal. Espera, pues yo tengo una novia en Paralada. Tengo una, una en Paralada, de las muchas. Me dijo, claro, no pues sí, me dijo, algo así, me dijo. Tengo una novia, tengo una novia en Paralada, tal. Y ahí quedó. Vale. Ahí quedó. Pero, por ejemplo, cuando, cuando hablabas con él, te ayudaba, venía, te abrazaba, te ponen, incluso en prensa te ayudaban. Luego había algunos que, bueno, pues menos relación. Es que es normal. Es como un colegio, claro. Cuando vas a clase que te llevas bien con unos cuantos y hay otros que están ahí que les saludas pero que tampoco son amigos. Sí, te diría que son compañeros de trabajo. Claro. Estas cenas que vemos ahora, por ejemplo, ahora ayer se dijo que el Barça se había hecho una cena de hermandad. Sí. ¿Tuviste alguna de estas cenas cuando estuviste en la época? Sí, sí, sí. ¿Cómo son estas cenas? O sea, cuando, verdaderamente, hay algún jugador que tome el liderazgo, no sé si Ronaldinho, todo, Xavi o quien sea. Entonces ya más Puyol, Xavi y los que... Los de la casa. Puyol especialmente. Vale. ¿Y qué se hacen estas cenas? ¿Se habla de la situación? No, para hablar de la situación se habla del vestuario. Vale. Entonces, ¿a qué se hace? La cena es para, bueno, para facilitar, sí, que se distense un poco todo, tomas una cerveza o dos, vale. O cuatro. No, pero es para eso. Es para, para romper un poco con lo que es el fútbol. ¿Y funcionan? Sí. Lo digo porque, ¿qué podemos esperar de lo que pasó ayer? O sea, de esta cena que se reunió en todo. No estoy al caso exactamente de lo que ha pasado. ¿Hay alguna cena de hermandad? ¿Dónde? ¿En el propio de las naciones? No, en un restaurante que pagó Messi en el centro de Barcelona. O bueno, que organizó Messi, dicen. Eso es para romper un poco la dinámica. Y va, yo creo que va muy bien. Han ido todos, ¿eh? Genial, genial. Yo creo que va muy bien. Y de hecho, tienen que ir todos, estar en este tipo de situaciones. Y luego está el acto, que hay charlas en el vestuario donde uno hace la voz, el otro tal, se opina, se discute sobre la situación, pero no es una cena de estas, es todo al revés. No hablar de fútbol. Cuando vemos broncas en el campo entre jugadores, ¿eso es, lo vivís como algo natural o luego queda un poco de, hostia, qué cabrón este me grita en el campo y tal? O no, es una cosa que verdaderamente pasa. Sí, no pasa nada. ¿Y broncas dentro del vestuario? ¿A ti te pegaron alguna? Tipo que alguien te dijo, ¡Hijo de mía, tío, ¿qué has hecho? No, no. ¿Pero lo has visto que uno le diga a otro algo? A mí lo que me jodía es que me levantaban las manos, por ejemplo. Hombre, pero en el campo. ¿Por qué? Ah, que te levantabas las manos tipo, ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Has pasado! A mí eso me jodía, a mí. Porque yo, yo iba a todo. Vale, o sea, era un gesto que te molestaba. Sí, y además me consideraba muy solidario en los juegos y tenía que doblar 20 veces y no me la pasabas. Pero eso suponía, tú seguías doblando. Se suponía que yo te facilitaba el 1 para 1, o sea, el 2 para 1 te facilitaba la acción, yo corría las 20 veces, no había problema. Vale. Pero si no te la pasaba, no era por el voy, la verdad, ¿eh? La decisión, era porque la decisión, porque lo que fuera. Sí, sí, sí. Y que me levantaba las manos y tal. A veces generaba en el ambiente como decir, hostias, las que has visto y a mí eso me jodía. A mí eso me jodía. O sea, porque tú notas en el campo, tú no pasas la bola, la pierdes, te levantan las manos y si oyes un rurro en el campo y dices, me cago en la leche. ¿Eso lo notas? Sí, lo notas. Pero claro, cabrón, no me vendas. Claro, claro. Hay 100 mil tíos aquí. Hay 100 mil tíos aquí, no me vendas, a mí eso me fastidaba. Que yo hiciera no sé qué, una discusión, oye, pues ya está, pasa y pasa. Igual que cuando hay alguna, hostia, de un entrenamiento. Vale. Hostia, yo te diré que he visto muchas. Vale. El problema es cuando están las cámaras. Claro. El problema es cuando están las cámaras que se hace público. Vale. Porque a ti te pega un leñazo y me revuelvo algo así, y tal, y que no pasa nada. Ya, ya, es típico, sí, sí. No pasa nada, es acción-reacción, ya está. Pero cuando eso va al vestuario, después, hostia, ahí sí hay un problema. Vale. Ahí he pasado, cuando juegas contra un equipo o contra un rival, estás tan, tan arriba de pulsaciones, tan competiendo, que estás compitiendo. Y ya está, ¿no? Yo, contexto no es. Y en el campo, a veces han dicho, algún árbitro ha dicho que, joder, que Guardiola como jugador era un pesado porque estaba todo el rato comiendo la cabeza. Hay jugadores que en el campo le están todo el rato comiendo la cabeza al árbitro, pero que es descarado, que es tipo, ¿qué coño le dicen? Tío, para el cita bien, o eres un... Ah, va, es que hay quien lo hace bien y hay quien lo hace bien. Porque a mí me suena que Xavi también lo hacía esto. Xavi lo hacía mucho. Pero, ¿qué les dices? ¿tú escuchabas lo que le decía? Sí, sí, lo ves. Porque en el campo, claro, no ves nada. Porque no están mal nada. Si se dicen las cosas bien, el árbitro lo aguanta. Hacen mella, algunos jugadores hacen mella. Hay otros que no saben hacerlo. Vale. Y hay otros que, bueno, pues que no han el árbitro ni les interesa ni nada. Ahí tal. Sí, Tipo la group. Creo que la group no se interesa por los adversos. Y tantos otros, Tantos otros. Sí, pero de Guardiola y Xavi tienen fama de estar tordalando. Sí, esto es típico. Esto es típico bastante. Pero, por ejemplo, Raúl García, que fue compañero de Minas Asuna. O sea, Raúl García es... Es una máquina, ¿no? Es durillo, en eso. durillo como jugador también. Y luego es un encanto de persona. Pero de verdad, es un encanto de persona. ¿Con quién has hecho amistad de verdad? Porque a veces se piensa, bueno, son compañeros de trabajo, pero luego... Bueno, he hecho con varios. ¿Pero del Barça y también creo que es más difícil? Mira, que te diré. Vale. Bueno, claro, es que también el calche, digamos. Si no es de tu generación, mira, es más, cuanto más grande en el club, más difícil es. Claro, normal. Más gente de fuera, las ciudades normalmente son más grandes. Claro. O sea, que donde hiciste más amigos es en Osasuna. Sí. O en el Racing. O en el Racing, Osasuna. El Racing, por ejemplo, Oriol Lozano, muy buen amigo mío, que ahora está en la India, ha fichado hace muy poquito de segundo entrenador con Carlos Quadrat. Mar Bertrán, Oriol Riera, Álvaro Cejudo, Andrés Fernández, Óscar López, que en su época en el Betis, Nano, Chisco, Juan de, del Betis. O sea, un montón. Muchos. Con algunos realmente, realmente hablo con WhatsApp y tal. Muy, muy a menudo. Sí. Con otros menos. Pero, amigos de verdad, te llega el 6-7 fuertes. ¿Y en Inglaterra, qué tal la experiencia de Inglaterra? Muy buena. ¿Sí? Muy buena. ¿Te costó adaptarte? ¿Te costó el vestuario? Pena de la lesión, porque me rompí al poco de empezar a rodilla y ya se me jodió todo. Pero no, no. Fue un mes todavía muy distinto. Porque estamos en Championship con el proyecto para subir a Premier, que sumimos. y claro, ahí pueden venir jugados seguidos por un mes. Y hay como cuatro ventanas de fichajes. Y venía un tío un mes y claro. ¿Y se los sepillan? Dejaba ahí sus botas y tal. No, no. Seguido. Venía en noviembre, venía de noviembre a diciembre un tío. Hostia. Y luego se iba. O para la playoff, venía y tal. Hostias. Entonces, lo que es vestuario... Claro, es más fragmentado. Muy fragmentado. Vestuarios muy largos, bueno. Hostia, qué cosa más rara. Luego había un clan porque era un clan de hispanohablantes porque el entrenador era Hítor Caranca. Eso te ha ayudado, me imagino, un poco. Sí, 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 Pero había mucho español, había uruguayo, había argentino, bueno, estaba Estuani, por ejemplo, entonces también. Genial. Y bueno. Sí, cada vez hay más españoles en el fútbol inglés. sí, sí. Bueno, estás en Barça TV ahora como comentarista. Sí. ¿Qué viene para ti en el futuro? O sea, ¿hacia dónde estás intentando apuntar? ¿Vas a ser entrenador? Yo está, como te decía antes, he sido el año pasado seleccionador sub-18 catalán de la federación catalana y ahora estoy de la coordinación. También he estado el año pasado. ¿Es la línea que te gusta? Yo me enfoco a banquillos. ¿En banquillos? Sí, he sacado el título de entrenadores, de entrenador, puedo entrenar en cualquier sitio donde me quieran, pero la realidad es a que estoy buscando, pues, encontrar el momento, el contexto, la situación, te marcas unos un abanico de posibilidades, ni por arriba ni por abajo, yo quiero entrar aquí, en estas condiciones y eso es lo que estoy buscando. Vale, ¿y te dirías que eres un entrenador ADN Barça o...? No, no porque, porque estuve, no estuve mucho tiempo en el Barça y ADN Barça... No, pero el ADN Barça me imagino que lo puedes estudiar, no hace falta verlo vivido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que sí es verdad es que tienes que entender el Barça y yo creo que lo entiendo, porque el estado, porque estás cerca, porque eso hay que entenderlo y cada club tiene sus características, no es lo mismo el Betis que Osasuna, que el Racing, que Miguel Black, que el Barça, es que son distintos. Por ejemplo, Osasuna, si tú vas, caes a fondo y pegas un balazo, la cuelgas en la quinta gradería, te aplauden y haces lo mismo el Betis y te sirvan. Y en el Betis haces un caño, una cola de vaca y eres el ídolo. Entonces, cada club tiene sus características. Entonces, entender el Barça, estar en el Barça, haberlo vivido, no digo que tengas ADN Barça, pero sí que es una realidad que sabes lo que es y eso es un plus enorme, un plus enorme. Que me gusta el juego combinativo, absolutamente. ¿Me gusta iniciar atrás? Absolutamente. ¿Me gusta la posición? Absolutamente. Pero, mi estilo futbolístico se asemejaría más a Luis Enrique, que es un poco más vertical, domina al inicio, es vertical cuando puede, que no ha un agradarte... No es más Guardiola de... Guardiola de Barça, porque Guardiola de Bayern y Guardiola de City es más lo que me gusta más. Exactamente. No es tanto la herradura, buscando el espacio constantemente. En la que tiras mucho el rival y en la que puedes y te disparas. Claro. Y con Sterling, con Bernardo Silva, con Agüero y De Bruyne y los que hay por detrás... También te tienes que adaptar un poco a lo que tienes. A lo que tienes. Bueno, pues Damiá, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas por tener un futuro. Nada, y yo repito, os invito a que vayáis a YouTube, pones Damiá Abella y vais a ver la pintaca que tenía como jugador, porque era un atleta, o sea, era un tío grandote, rápido, físico, técnico... Bueno, para que Raijar te dijera que te querían el Barça, no os digo más. Si ya te lo dice Raijar, pues adiós, apague, vámonos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, tío. Un placer. Otra vez te va. La próxima. Mierda. Me vuelve la mano. Pero está fuerte, ¿eh? Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.